La Vista de Caracas El proceso de mestizaje americano, que se inicia con el encuentro de ambos mundos hace más de 500 años, ha sido de tal magnitud que no es fácil advertir el origen de cada uno de los elementos que forman parte del todo. El aporte español a este proceso es fundamental, incluso después de que los criollos sintieran que eran un género aparte, como lo precisó Bolívar en la Carta de Jamaica. En el siglo XVI, la gran mayoría de los españoles que cruzaban el charco provenían de las tierras de Castilla, Andalucía y Extremadura. La colonización entonces se tradujo en la fundación de ciudades, de urbes que se ceñían a la famosa cuadrícula urbana. En la centuria siguiente, la del XVII, llegaron hasta nuestras costas un gran contingente de gallegos y de canarios. La sociedad indígena venezolana era escasa. De pequeños grupos, en su mayoría errantes, que fueron dominados después de una dura lucha. De pequeños grupos, en su mayoría errantes, que fueron los conquistadores españoles. Ahí hay una primera mezcla con un factor europeo que va en estos 300 años de la colonia va a ir creciendo. Con la llegada de catalanes, de asturianos, de vascos, de gallegos y de canarios. Se van a mezclar y va a surgir desde entonces el mestizo venezolano. Ya lo dijo el libertador, somos una raza distinta. No somos definitivamente blancos, no somos definitivamente indios, no somos definitivamente negros. Somos una mezcla cuya expresión es una nueva raza, la raza americana. En el siglo XVIII se estableció entre nosotros la compañía guipuzcoana, con la consecuente inmigración vasca. Pero también fue el siglo en el que llegaron los catalanes, los del Levante, los cantábricos. No podemos olvidar que cuando hablamos de los españoles, estamos encerrando en un nombre genérico, un mundo plural, con diferencias notables entre unos y otros. Según cifras oficiales, entre 1880 y 1930, se produjo el gran aluvión inmigratorio de españoles hacia América. Vinieron en número decreciente de Galicia, de Asturias, de Castilla y León, de Cataluña, de Canarias, de Cantabria y del País Vasco. Las oleadas migratorias ibéricas del siglo que termina se produjeron por razones políticas, especialmente por la guerra civil española o por razones económicas de diversa índole. Bueno, mi mamá y mi papá son de las Islas Canarias. Mi mamá es de Tenerife y mi papá es de La Palma. Mi mamá llega a Venezuela de seis años de edad. Son mis abuelos quienes realmente fueron inmigrantes en ese momento, fundamentalmente por razones económicas. Estamos hablando de la España de la posguerra. Mis abuelos vienen a Venezuela, traen a mi mamá con seis años de edad y mi mamá se cría durante toda su vida en Venezuela. Mis padres llegan a Venezuela el 2 de enero de 1955 en un barco de carga mixta, el Monte Altuve, desde el puerto de Barcelona hasta el puerto de La Guaira, después de 20 días de travesía. Luego, mis padres son catalanes. Yo nací en Barcelona. También llegué a Venezuela a la edad de 20 meses. Mi familia comenzó a venir a finales de la década de los 40, cuando el efímero gobierno de Rómulo Gallegos, que abrió las fronteras para que vinieran los exiliados. Utilizo la palabra exiliados, que se combina en mi familia con inmigrante, porque mi familia viene acá por esa doble condición. Exiliados o inmigrantes, los que vinieron de España, se integraron al cuerpo social y ya sus hijos no se distinguen por sus acentos. Somos como las aguas de un río que se precipita en el mar, múltiples y uniformes, plurales y unitarias. Las artes y los oficios que han desarrollado entre nosotros los venezolanos que vinieron de España, son tan variados como el origen de sus procedencias. En Venezuela, desde que he llegado, he hecho muchos trabajos, principalmente para restaurantes. El 90% de los restaurantes tienen murales y cerámica nuestra. He restaurado la casa del general Gómez en Maracay. He hecho trabajos, no solo en Venezuela, sino para afuera, hechos desde aquí. Bueno, en España te he dicho que trabajé dos años en Madrid de carnicero. Y lo demás, pues, hacía varios trabajos, lo que podía, no lo que quería, no tenía ninguna profesión. Y luego cuando vine aquí, pues, me puse a trabajar en la churi con un cuñado que me trajo. Tuve cuatro años trabajando ahí y de ahí ya me vine acá de socio en La Tertulia. El 15 de marzo del 70. Toda mi vida lo que siempre me dirigí fue a un mundo artístico, que es el que verdaderamente conseguí en España y el que verdaderamente me estoy manejando aquí en Venezuela. Las obras más religiosas, posiblemente de última época de Venezuela, las he hecho yo, que es Maracaibo, que es Guanare, que es Los Teques. O sea que, en cierta manera, encajé en una parte artística que no tenía ninguna determinación aquí. O sea, no se conocía un artista que hiciera vitrales, que hiciera murales. Al maestro Pedro Grases le debemos, nada más y nada menos, que los estudios más completos que se han adelantado sobre la obra de Andrés Bello. El inmigrante español, de formación intelectual, que es el caso mío, no emigra para ganar ni para hacer fortuna. Emigra para desarrollar un servicio. Y el servicio es en su especialidad, que es la educación. Y como Grases, muchos otros peninsulares se dedicaron a la educación en Venezuela. En esta actividad indispensable, el aporte ha sido fundamental. Eso sí, los comienzos de todos fueron muy duros. Yo comencé en Venezuela formándome en la Universidad Católica Andrés Bello, y haciendo mi formación jesuita, hasta que a los tres meses de llegar a Venezuela, comencé un acercamiento a través de fe y alegría a nuestras comunidades populares. Fe y alegría tenían en aquel momento 20.000 muchachos en todo el país. Pero aquello cautivó mi corazón, sobre todo por la gente. Ciertamente, al principio, era una época un poquito violenta, fue duro. Pero hubo un fenómeno que me cambió la vida. Acercarme al barrio Unión de Petare, al pueblo venezolano. Yo ahí me sentí chiquito. Y dije, este es el mejor regalo que Dios me ha traído a mi vida. Bueno, mi papá comenzó trabajando como chofer de camiones. Recordemos que esa era una época bien difícil para todos, en general. Y la mayoría de los migrantes que venían, pues, estaban en una posición difícil. Comienza trabajando como chofer de camiones, pero posteriormente fue comprando sus propios camiones. Y hoy por hoy tiene una compañía de transporte de agua, que es lo que nos ha mantenido a mí y a todos mis hermanos durante toda la vida. Todos coinciden alrededor de cuatro aspectos. La simpatía del venezolano, el cariño hacia Venezuela, las maravillas del clima, y que ya no regresan a España, sino de vacaciones. El emigrante cuando llega aquí, llega, yo le digo, una cantidad, y otra, según le va la cosa, pues, se va quedando en el país. Y yo creo que el 80%, o más del 80%, se quedó aquí en el país. No se fueron para allá, por España. Jamás he pensado en regresar a España. Primero, porque tengo unos hijos, los cuales están educados aquí, tienen su vida aquí, su familia aquí, y yo, donde estén mis hijos, estoy yo. No quiero que mis hijos sufran lo que he sufrido yo, dejando a mis padres, amigos y todo ya. Los aportes son muchos, pero cada quien privilegia a alguno, aunque la fuerza para el trabajo es señalado por todos. Yo creo que el aporte catalán, hay un gran aporte de tipo intelectual que ha venido a Venezuela, tanto en el campo de la historia, la geografía, la literatura y el periodismo. Y después están los catalanes, los fenicios, que digo yo, es decir, ese catalán emprendedor que conoce de negocios y que de alguna manera u otra ha creado una industria, una pequeña industria que después fue haciéndose grande. Mi padre trabaja en una fábrica de pintura y con el tiempo, conociendo gente en el país, se dedica a la parte de la confección. Es ahí en donde le nace la idea de lo que es confección y productos terminados, confeccionados en el país. Es para el año 1978 en donde consiguen la licencia de Rangler en Venezuela y es a partir de ese día cuando comienzan a trabajar de frente con la marca. Educadores y artistas, pero también industriales y comerciantes, ninguno ha dejado de oír el llamado del trabajo afanoso. Todos han estado urgidos por la construcción de un tiempo verbal, el futuro. El aporte de los educadores de origen español ha sido constante. Algunos de ellos son religiosos y no han conocido obstáculos geográficos ni anímicos. Se han metido Venezuela adentro, en lugares a los que pocos se atreven a llegar. La columna vertebral de fe y alegría han sido las religiosas. Y como los jesuitas y como casi todas nuestras congregaciones, en un principio pues fueron recursos que vinieron de España, especialmente también de Italia, de otros países. Y esas religiosas que venían de ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, a meterse en nuestros cerros, a entrar donde todo el mundo quisiera salir. Ese entrañable acercamiento a la comunidad popular lo han hecho muchas mujeres, sobre todo, muchas religiosas, que de verdad se han identificado. Yo creo que el secreto de fe y alegría ha estado en la identificación con la comunidad a la que va a servir. La música nuestra, nuestros versos, nuestros instrumentos, encuentran en el pasado hispano sus raíces. Creo que de la cultura canaria creo que es lo que más me ha llegado, la parte musical, porque tienen cosas muy hermosas y que de alguna manera además tienen muchísimo que ver con el folclor venezolano. Aprendiendo música folclórica canaria, española en general, pero canaria en particular, me di cuenta que había muchísimas cosas que nosotros tenemos en el folclor nativo que de alguna manera se interrelacionan con el folclor de allá. Y además, por ejemplo, hay un instrumento que es el timple, que es folclórico clásico canario, que lo utilizan para todo, que tiene, la manera de tocarlo es muy, pero muy parecida al cuatro. Es como una guitarrita pequeña que tiene un sonido más agudo que el cuatro, pero la forma, si tú sabes tocar cuatro, sabes tocar timple. El origen de nuestra comida es básicamente española. Es una síntesis, yo diría en general, de comida española con ingredientes nativos y con la influencia africana del sabor fuerte y bien condimentado. Yo creo que eso es una característica de la parte negra de nuestra nacionalidad. Pero quizás sea la hallaca el resumen más ilustrativo de lo que ha sido el mestizaje americano. En la base está la hoja de plátano y la masa de maíz indígena, pero en las aceitunas, alcaparras y pasas late España. Y en las almendras y el azafrán se oye el eco de ocho siglos de invasión musulmana en la península ibérica. El mundo entero es un mosaico de piezas que calzan de manera impredecible. El bien me sabe, nuestro, que no creemos que es una de las cosas más venezolanas, eso originalmente se hacía en la provincia de Málaga. Y todavía se hace, el único sitio donde todavía se hace es en Antequera, en el convento del Carmen. Allí todavía hace un bien me sabe que es bastante, no es exacto, pero es bastante parecido a nuestro bien me sabe. En vino veritas reza el dicho latino y en tierras larenses se repiten las faenas vinícolas de nuestros antepasados ibéricos. Ya el cuerpo de nuestros vinos dialoga con la templanza de los caldos peninsulares. No sólo en el pasado brillan nuestros vínculos. En la España de hoy, que es otra, las penurias de la postguerra fueron superadas con inteligencia y trabajo. Los lazos de otrora van más allá de la industria y el comercio. Las empresas financieras ibéricas prestan servicios entre nosotros y buena parte del capital que requerimos para nuestro desarrollo vuelve a ser el trayecto que fatigaron los viajeros de Indias. El viaje ahora es cibernético, instantáneo, fulgurante. Y el hombre de a caballo, el caballero de aquí, tiene a sus abuelos allá. Las diferencias las impone el ambiente, pero las riendas son las mismas y las destrezas necesarias iguales. Las recientes inversiones ibéricas en tierra venezolana nos llevan a creer que el destino será común, así como lo han sido el idioma y el pasado histórico. Aquel océano que fue un símbolo de la distancia ahora es un accidente geográfico, superado por las fuerzas productivas y la buena voluntad. El futuro comenzó a construirse hace más de 500 años. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!